Durante el embarazo, el sueño es muy importante para usted y para su bebé. Idealmente, su cuerpo necesita 8 horas de sueño cada noche. Aunque es posible sentir cansada, el sueño durante el embarazo puede ser muy difícil. Es mejor que hacer sus actividades durante el día y focar en relajarse por la noche. Hay cambios que puedes hacer que ayudan la manera en que duermas durante el embarazo y el próximo video revisa estos cambios en más detalle. También puedes hablar con su partera o su doctor a cualquier momento sobre problemas de dormir específicos.